Voy empeorando por momentos Y me pierdo, intento de nuevo levitar sin más Me han diagnosticado, exceso de sosiego Necesito rehabilitación vital Necesito que no lo repitas más Ya me he dado cuenta que no paro de fallar Y voy atravesando el cómodo Que queda poco tiempo Sin darme cuenta de si estoy Perjudicando el cuerpo Que decaído me ruega Que queda poco tiempo Puedo olvidar lo que he hecho Me arrepiento Pero a veces mi cabeza va a estallar Soy un viajante Y resucito tus sueños Muchas veces no querría despertar Otras veces mal querido no gastar Echaré de menos hasta tu última ocasión Y voy Atravesando el cómodo Sin darme cuenta de si estoy Perjudicando el cuerpo Que decaído me ruega Que queda poco tiempo 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 No sé cómo aún sigo ileso Y me muerdo Y me muerdo Este invierno deja mucho que pensar María Gutiérrez Está muy grande Gracias 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 Gracias